Continuamos con los horóscopos para los últimos seis signos zodiacales en esta semana. Ok, pues para nuestros amigos relacionados con el signo de Libra, y digo relacionados porque también puede ser que lo tengan en ascendente, está muy fuerte ahorita la indecisión o se podría decir como las encrucijadas, tienen que tomar decisiones importantes como de cambiarse de ciudad, inmigrar o no inmigrar, probablemente hacer algún tipo de cambio radical dentro de su vida profesional. Pues mira, todas esas encrucijadas hoy día, pues yo siento que estás un poco más claro, y sobre todo si escuchas el consejo y el apoyo de las personas que te rodean, te sale una persona de Scorpio cerca que puede ayudarte a resolver este tipo de dudas, o por lo menos a darte una visión clara de dónde estás parado y cuáles son tus mejores opciones. Escucha ese tipo de comentarios. En cuestiones del amor, pues es una semana muy plena, probablemente tengas una escapada con tu pareja, un reencuentro amoroso con alguien que se había enfriado un poco la relación, y si no tienes pareja, están muy bien aspectados los signos de fuego para ti. Para nuestros amigos de Scorpio, estás en una etapa de recuperación, probablemente de salud, pasaste por momentos un poquito complicados y estaba muy comprometido tu sistema inmunológico. Ahorita te veo, pues a lo mejor reforzando mucho lo que es alimentación, probablemente ejercicio, meditación, todo lo que genera bienestar en tu cuerpo, tanto físico como mental. Es importante que trabajes un poco más en el aspecto de la disciplina, ya que podrías caer nuevamente en conductas que no son muy buenas para ti, ya sea cigarro, alcohol, comer comida chatarra, etcétera. Eso podría dar pasos agigantados hacia atrás de todo lo que ya habías avanzado. Para nuestros amigos de Sagitario, te sale aquí la posibilidad de hacer alguna inversión. Mira, si estabas pensando en agrandar tu casa o en comprar un terreno o en hacer otro tipo de inversiones, inclusive pedir algún tipo de crédito, ya sea hipotecario o para carro. Bueno, todo lo que es expansión en cuanto a tus bienes se ve muy bien aspectado, solo que te toma en consideración que pues el nivel de gastos que llevas hoy día va a quedar totalmente mermado. Así es de que pues con esa conciencia que vas a tener que reducir tus gastos y de alguna forma ajustarte un poquito el cinturón, eso es inevitable. Para nuestros amigos de Capricornio, la llegada de una persona, un nuevo miembro de familia, probablemente sea una noticia de bebé, de embarazo. Y si estás casado o casada, probablemente puedas llegar como a este tipo de compromiso, al siguiente nivel de etapa con tu pareja, pues aquí te sale esa parte. Si no estabas preparado para tener hijos, bebés o tienes algún tema relacionado con esto, probablemente aquí haya como esa claridad y por lo menos pues ya estás en el mejor momento de tomar ese tipo de decisiones y pasar al siguiente nivel de compromiso. Para nuestros amigos de Acuario, si estabas pensando en hacer algún tipo de trámite legal o demandar a alguien, este es el momento adecuado para hacerlo. Has estado pues a lo mejor con incertidumbre y con un poquito de dudas con respecto de dar ese paso, demandar, no demandar, darle seguimiento a algún litigio. Pues bueno, esta es una semana muy favorable para que avances en ese tipo de situaciones legales y se ven a tu favor. Si tienes algún pendiente relacionado con trámites escolares, a lo mejor titulación o trámites inmigratorios, pues también te salen muy bien aspectados. Aquí hay grandes avances para esta semana. Y por último, para nuestros amigos de Pisces, aquí te salen noticias inesperadas, sorpresas que te tiene la vida preparada, si probablemente sea en el transcurso del jueves o viernes de la semana, el fin de semana se ve muy bien aspectado para ti. Así es de que espera con tranquilidad, no tomes decisiones arrebatadas o bruscas para que puedas dejar que fluya lo que está gestándose para ti. Tus ángeles guardianes están tomando el control de a dónde tienes que llegar y se ve una sorpresa. Y seguramente será económica, ya que te veo pues haciendo una inversión o tratando como de hacer una compensación en las cosas que te hacían falta. Espero hayan sido de su agrado estas predicciones generales. Si quieres algo más particular, puedes contactarme al 55 28 83 37 18.